Dime padre, que podemos hacer, tus hijos se pierden y no entiendo por qué Dime padre, cada día se alejan más y de verdad que no he hecho nada mal Pero curan sus heridas con lo que no les curará Les di el mandamiento del amor, me crucificaría mil veces más Pero ellos huyen de su creador y de su eterna felicidad Y es que los hemos hecho tan libres que a veces me duele pensar Que este don y este regalo lo utilicen para el mal